El caso Herrera Ulloa versus Costa Rica en un minuto. El 2 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad internacional de Costa Rica por la vulneración de los derechos del periodista Mauricio Herrera Ulloa. Determinó que la ley penal costarricense vulneró la libertad de expresión garantizada en el artículo 13º de la Convención. Y es que la víctima fue condenada por la publicación de artículos que reproducían la información de medios europeos sobre presuntas actuaciones ilícitas del diplomático Félix Zetborsky. La Corte entendió que la condena por difamación era desproporcionada, por lo que requirió la anulación del proceso penal y una indemnización por parte del Estado. La sentencia Herrera Ulloa es paradigmática, pues la Corte expande el alcance del derecho a la libertad de expresión. La Corte interamericana de Derechos Humanos Gracias.